Y continuamos compadre, para que lo siga bailando machín, compadre, esto se llama la voz, el huetlacoche, ay, ay, ay La boda la celebraban en la selva del Coyote, la boda la celebraban en la selva del Coyote Estaban los guajolotes, cantando bien así azotes, estaban bien borrachotes, cuando llegó el tecolote, cuando llegó el tecolote, calmándoles el pitote Hoy se casó el huetlacoche Adiós ¡Suscríbete al canal! Y continuamos, compadre, para que la siga bailando machín, compadre, esto se llama la voz del Huitlacoche, ay, ay, ay Hoy se casó el Huitlacoche Y continuamos, compadre, esto se llama la voz del Huitlacoche ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!